Bueno, vamos a ver el último teórico de esta asignatura, en el cual vamos a tratar de entender cómo hacer una optimización agronómica por zona de manejo, lo cual nos va a llevar a hacer un mapa de prescripción y con eso hacer manejo variable según las zonas de manejo, manejo variable de los cultivos, por distintas decisiones agronómicas que se justifican, tanto sea agronómica como económicamente, para hacer manejo variable. Para eso volvemos otra vez al enfoque del inicio del curso, en el cual partíamos desde distintas capas de información que nos permitieron generar la zonificación, dividir el lote en distintas zonas de manejo. Algo discutimos ya de cómo plantear ensayos para hacer este tipo de análisis o usar los modelos que ya existen, como los modelos de simulación o modelos agronómicos para poder hacer recomendaciones que pueden ser cambiando la fecha de siembra, cambiar el genotipo, la densidad, la nutrición, etc. Y lo que vamos a abordar ahora es esta parte, cómo planificar y analizar los ensayos a campo que nos permitan soportar la toma de decisiones para poder hacer los mapas de prescripción. Entonces, lo que vamos a discutir en primera instancia es esto de cómo hacemos una dosis óptima por zona de manejo. Para eso tenemos que hacer ensayos. Una vez que tenemos hecha la zonificación de un lote, por ejemplo en este caso dos zonas de manejo, alta y baja producción, cruzamos ese ambiente sembrando con distintas densidades de siembra, que puede ser en este caso, o distintas dosis de fertilizante, o distintos materiales genéticos, o pasando un descompactador del suelo, o no pasando el descompactador del suelo, cualquier práctica que hagamos. Cuando pensamos en la optimización, estamos pensando en una función, una función creciente de insumos que luego vamos a optimizar, tanto sea agronómica como económicamente. En este caso puntual, estamos pensando en dos densidades crecientes. Fíjense que bien planteado que está este experimento, que parte de 25.000 plantas, estas serían plantas logradas, por eso el número no es redondo. La propuesta original era sembrar 25.000 semillas, 50.000, 75.000, 100.000 y 125.000. ¿Por qué es importante que haya esta...? Primero, es importante que haya cinco dosis. Cuatro sería lo mínimo, casi para cualquier tipo de experimento. Y además es importante que la dosis baja sea muy baja y la alta sea muy alta, con un gradiente. Entonces no importa tanto que yo esté probando una de estas dosis, lo que importa es tener un gradiente que me permita el abanico de resultados posibles. Casi siempre son decisiones que entran de tipo de funciones cuadráticas. Bien, por otro lado, tenemos que una vez que ajustamos la curva cuadrática a esta, podemos sacar cuál es la densidad óptima de siembra. Esa densidad óptima de siembra es la que nos permite luego hacer una densidad variable. Fíjense que en un ambiente la densidad óptima es mucho más alta que en la otra y el rendimiento también aumenta en consecuencia. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar un ensayo a campo? Entonces lo primero, una vez planteado, sembrado, conducido el cultivo, una vez que llega al momento de cosechar, vamos a campo, lo cosechamos con maquinaria que tenga equipamiento para mapear, descargamos esa tarjeta como les comentamos en el curso, a lo largo del curso, limpiamos ese mapa según el método que le hemos enseñado y acto seguido tenemos que armar una grilla que permita, a través de polígonos cuadrados cuyos lados sean iguales al ancho de la maquinaria, ponerla sobre el ensayo, rotarla esa grilla para que quede en el mismo sentido del avance de la máquina y tomar el promedio de los puntos que entran dentro de ese polígonos. ¿Por qué hacemos esto? Porque en realidad, en el procedimiento de cosecha, la máquina va recolectando datos de campo que están más cerca en la línea que entre la entrelínea. Entonces, generalmente, eso provoca cierto... cierta estructura espacial ficticia de los datos que tiene que ser corregida. Entonces, la forma de corregirlas a través de polígonos cuadrados de modo tal de que no haya datos que estén más cerca en la línea que en la entrelínea. Bueno, una vez que ya dijimos, rotamos la grilla y tomamos el promedio, podemos asignarle a cada franja que nos queda de cuadraditos el tratamiento que se realizó en esa franja y la zona de manejo a la cual pertenece ese cuadradito. Después tenemos que completar campos en la tabla de datos que nos van a servir para hacer la regresión. Y no solo por una regresión cuadrática, entonces tendríamos que tener el insumo en su forma real de aplicación y después el insumo elevado al cuadrado, sino además los corrimientos para las distintas zonas de manejo. Una vez que logramos tener completado ya toda la tabla de datos, vamos con ese shape a un software, que en este caso vamos a usar el GeoStatistical Data, que es el que usamos en el práctico pasado, y vamos a, con ese programa, crear la matriz de pesos, o la matriz de vecinos, en primer lugar, y luego haremos dos corridas, tanto sea la básica, sin estructura espacial de los datos, y luego la corrida por el rol espacial, que es como lo enseñamos en el propio papel. Comparamos ambas corridas, obviamente con los mismos criterios que la vez pasada, seleccionamos por la correcta, la que corresponde utilizar, y vamos a tomar los coeficientes estimados por este modelo. Los coeficientes son los valores de la función. Una vez con esos coeficientes, nos vamos a una hoja de cálculo, y ahí hacemos la optimización agronómica y económica. Bien, aquí hay un ejemplo de cómo, cuando construimos una grilla, de lado por lado, igual a la distancia entre maquinadas, o sea, el ancho de la máquina, la construye el GIS, de manera orientada perfectamente norte-sur, pero esta grilla la tenemos que rotar, la tenemos que acomodar a la orientación de la máquina, que es aleatoria, en función de cómo se cosechó el lote. Entonces, con esta herramienta, que está en digitalización avanzada, el QGIS, nos permite, con bastante paciencia, dependiendo mucho de la capacidad de procesamiento de la computadora, seleccionar la grilla, y luego, con la mano, rotarla, hasta visualmente, hacerla coincidir como coincide en este ejemplo. Hay que barrer todo el ensayo, de punto a punto, para ver qué queda dentro de la pasada, y que no se me cruzan, porque si se me cruzan las pasadas, estoy promediando el rinde de un tratamiento con el rinde de otro tratamiento. Luego, usando la herramienta de unir atributos, por localización, tomando el resumen, vamos a hacer, este trabajo de rendimiento promedio, estos son los puntitos que caen adentro del cuadrado, al tomar el promedio de esos puntitos, el cuadrado queda asignado, con un rendimiento que en este caso, es un rendimiento de soja, de 1,54 toneladas por hectárea. Esto mismo lo hacemos en todos los ensayos, con todo el objetivo que hagamos, tomando el rendimiento como variable a promediar. Después, necesitamos contar con el mapa de zonas de manejo, en este caso lo tienen, es el mapa que está detrás, y también tenemos que hacer lo mismo, hay que tomar, unir los atributos por localización, y en este caso vamos a usar, tomando el primer atributo que encuentren, vamos a tomar un resumen, porque todo esto pertenece a un 1, o a un 2, y todo esto pertenece a un 1 o un 2, según como lo hayamos asignado. Entonces va a tomar ese número, no se recomienda usar esto de baja y alta productividad, porque para hacer un cálculo matemático, es mejor usar números. De todos modos, vamos a tomar ese valor, según que cada cuadradito se encuentre en cada zona. Bien, ahora vamos con la tabla. ¿Cómo nos queda hasta este momento? ¿Cómo tenemos conformada la tabla de este ensayo? Seguramente tenemos las columnas de coordenadas, pero también vamos a tener la columna de rendimiento cosechado, la columna de zonas de manejo, yo acá en el ejemplo, para hacerlo un poquito más complejo, le puse que son 3 zonas, el rendimiento en la zona 1, en la zona 2 y en la 3, en la zona 1, en la zona 2 y en la 3, en la zona 1, en la zona 2 y en la 3, y dosis de nitrógeno. Acá están las dos cien nitrógeno, que son cero, acá le pusimos el testigo, con 100 kilos y con 200 kilos. Bueno, hay que completar todos estos campos que están acá, en el caso de que tengamos 3 zonas de manejo. Si tenemos 2 zonas de manejo, serán la mitad de columna en la que vamos a necesitar. Si tuviéramos 2 zonas de manejo, solo tendríamos la Z2, la Z2N y la Z2N2. Al tener 3 tenemos 6, si tuviéramos 4 zonas de manejo, tendríamos que agregar 9. Siempre son 3 columnas más por cada zona que se ha ido. ¿Cómo se llena este campo? ¿Cómo se llena esta columna? Las columnas complejas de llenar son estas, la Z2 y la Z3. ¿Estas por qué no son complejas? Porque simplemente son multiplicaciones. Esta columna se llena multiplicando la columna de N por la columna Z2. Y esta columna se llena multiplicando la columna de N por la columna Z3. Y esta se llena multiplicando la columna de N2 o N al cuadrado por Z2. Y esta multiplicando la columna de N al cuadrado por Z3. O sea que lo único que tenemos que pensar como más complejo es llenar Z2 y Z3. N2 ni siquiera lo explico porque es la potencia cuadrática de la dosis aplicada al suelo. Es el cuadrado de la dosis utilizada. ¿Cómo llenamos Z2? Bueno, acá abajo está un resumen que siempre sirvió para que los estudiantes de este curso lo puedan entender fácilmente. Lo que hay que hacer para llenar Z2 es ir fila por fila. Después lo hacemos con la selección. La selección de atributos utilizando una función lógica. En realidad en ese caso sería buscame y seleccioname todo lo que acá diga zona 1. La zona 1, por cuestiones de algoritmo de cálculo estadístico, la vamos como anular. Y como la anulamos a la columna Z2 y a la Z3 donde sea un registro de la zona 1 lo vamos a completar con un menos 1. Entonces, si la fila pertenece a la zona de manejo 1, en todas las Zn, Z2, Z3, Z4, Z5, Zn, asignamos un menos 1. Por eso fíjense en la primera fila que pertenece a la zona de manejo 1, en Z2 ponemos un menos 1 y en Z3 ponemos un menos 1. La segunda fila pertenece a la zona de manejo 2. Si es la zona de manejo 2, hay que decirle al campo Z2 que esa fila le pertenece a él. Entonces, vamos a asignar un 1. y en la columna Z3 no le pertenece porque éste está en la zona de manejo 2. Entonces le asignamos un 0. Por eso acá abajo dice si la fila pertenece a la zona de manejo 2, en la columna Z2 ponemos un 1 y en la Z3 un 0. Y si la fila pertenece a la zona de manejo 3, en la columna Z2 ponemos un 0 y en la Z2 3, acá está mal, ponemos un 1. Entonces, ¿cómo nos queda? Estas son lo que se llaman variables dummy, variables tontas o variables ajuste porque son convenientes para mí, para estudiar el corrimiento de la función cuadrática en las distintas zonas. Vamos a ver luego que vamos a recuperar a la zona 1. Pero la recuperamos al final del proceso. Para armar el proceso solo eliminamos la 1 y nos quedamos con la 2 y la 3. Si tuviéramos 2 zonas, eliminamos la 1 y me quedo con la 2. Y si tuviéramos 4 zonas, elimino la 1 y me quedo con la 2, la 3 y la 4. siempre, siempre, al eliminar la 1, cuando cada registro esté en la zona 1, todas las zetas, no estas, no estas, que son multiplicaciones, todas las zetas, z2, z3, z4, o zn, le asigno un menos 1. A la propia le asigno un 1 y a la que no es propia y no es la 1, le asigno un 0. Bien, con eso me voy a la corrida. Obviamente, para la corrida, voy a tener que poner todo esto. Tengo que poner la variable dependiente que rinde y después tengo que poner n, n2, z2, z3, z2n, z3n, z2n2, z3n2. Yo acá hago la corrida estadística y en la salida extraigo los coeficientes. Los coeficientes, en la tabla, se ven fácilmente, se llaman variables, estas, y se llaman coeficientes las que siguen, después viene el desvío estándar, viene el estadístico t y viene el valor p. Tomando los coeficientes, que son estos números de esta corrida, fíjense que tenemos una constante que es una ordenada del origen, el parámetro lineal de la respuesta al nitrógeno y el parámetro cuadrático de la respuesta al nitrógeno. Esta es la parábola. 8.333 más 11,33n menos 0,03n2. Ahora, ¿qué significa el menos 33? El menos 33 es el corrimiento para la zona 2 de la ordenada del origen. Siempre se hace una suma para la zona 2 y para la zona 3 siempre se suman los corrimientos. Después vemos qué pasa en la zona 1. Entonces, ¿por qué sumo? Porque usé un 1 para identificar lo que era propio con un signo positivo delante. Entonces, el parámetro ordenada del origen es el parámetro A en la zona 3 es 8.333 más el corrimiento que sale en la Z3 de la ordenada en origen de la zona 3. Entonces, 8.333 más 3.667 da 12.000. El parámetro B de la zona 3 es 11,33 más el corrimiento lineal en la zona 3. 11,33 más 3,17 me da 14,5. El parámetro cuadrático en la zona 3 es menos 0,03 más menos 0,02 o sea, me queda menos 0,05. Acá abajo quedó escrita en la función 12.000 más 14,5 X o N en este caso menos 0,05 X cuadrado o N cuadrado. Es lo que está escrito en esta columna. Hacemos lo mismo en la zona 2 en la ordenada del origen más menos 333 que sería el corrimiento de la ordenada del origen en la zona 2 y me queda 8.000 11,33 más menos 0,33 el corrimiento es menos 0,33 entonces la respuesta lineal al nitrógeno en la zona 2 es 11 y la cuadrática es menos 0,03 más 0,01 me queda menos 0,02 la ecuación cuadrática en la zona 2 es 8.000 más 11X menos 0,02 X cuadrado es importante ver qué pasa con la significancia de estos parámetros cuando yo miro la tabla voy a mirar si la función ordenada del origen respuesta lineal y respuesta cuadrática sin la zona esta que está acá es una función estadísticamente significativa y lo que me importa es que tanto sea la respuesta lineal como la respuesta cuadrática tengan un p valor menor a 0,05 y también después me va a importar que estos corrimientos ¿por qué se llama corrimiento? porque no es el valor de la ordenada o el valor de la respuesta lineal o el valor de la respuesta cuadrática sino cuánto se corre la respuesta cuadrática o lineal respecto de la media que sería la que está arriba en la zona 2 o en la zona 3 o ya vamos a ver cómo se hace en la zona 1 entonces ese corrimiento tiene que ser significativo si el corrimiento es significativo quiere decir que la función cambie por zona de manejo en este caso lo fue y aquí se puede apreciar claramente como tenemos dos funciones bien distintas ahora ¿cómo recuperamos el de la zona 1? el de la zona 1 lo hacemos exactamente igual como está acá siempre es un corrimiento pero en este caso va a ser un corrimiento no positivo sino negativo porque ¿se acuerdan que poníamos menos 1? bueno el menos ese es el menos de acá entonces es un corrimiento negativo de la suma algebraica de todas las otras zonas de todos los otros corrimientos de las otras zonas lo vemos simplemente 8333 que es el valor medio a ese valor le vamos a restar la suma algebraica de los dos corrimientos de la ordenada al origen fíjense que sería la suma algebraica de le resto la suma algebraica de 3667 más menos 333 eso da 5000 luego le porque acá termino restando 3333 luego hago lo mismo con el parámetro lineal al parámetro lineal le resto el corrimiento de la suma algebraica de las otras dos zonas o sea 11,33 menos 3,17 más menos 033 eso da 849 y lo mismo hago con la cuadrática al menos 0,03 le resto la suma algebraica de menos 0,02 y más 0,01 puse primero el de la 3 y después el de la 2 esto da menos 0,04 y aquí me queda armada la función para la zona 1 en la forma cuadrática y fíjese que las 3 zonas difieren entre sí porque los 3 eran estadísticamente significativos ¿está claro? entonces creo todos estos campos para ver esto para probar si hay significancia estadística o hay efectos zonas sobre lo que estoy evaluando y después reconstruyo las distintas funciones cuadráticas que me permite eso y tener estas dos funciones el hecho de poder tener funciones distintas porque estadísticamente son distintas me permite por ejemplo en este caso tener dos ambientes con dos zonas de manejo y esas dos zonas de manejo tengo respuestas cuadráticas diferentes que me permiten a través de lo que ya aprendimos en cereales en la agronomía en la en economía hacer la optimización económica la optimización económica la podíamos ver como la relación de precios ¿se acuerdan? el precio del insumo sobre el precio del grano menos el parámetro lineal de la función cuadrática dividido dos veces el parámetro cuadrativo de la función cuadrática la optimización agronómica es la misma ocasión pero cuando la relación de precios es cero o cuando me regalan el insumo esta me da el máximo de producción y esta me da el máximo de retorno esto me permite usando esos parámetros de la gráfica inmediatamente anterior esta me permite sacar que son 110 kilos de nitrógeno por hectárea me da la máxima la máxima producción en el ambiente de alta producción en el de baja tengo que usar 128 y si fuera me da para esta relación de precios un dólar por kilo de N y cero uno dólar por kilo de maíz cien dólares la tonelada menos la función menos la lineal sobre dos veces la cuadrática me da 94 kilos me da igual a 110 porque hay que utilizar maíz para pagarle fertilizante y en este caso en el otro ambiente me da 114 entonces tengo la misma función ya con la dosis óptima agronómica y la dosis óptima económica esto ahora la pregunta es ¿conviene económicamente hacer dosis variable? ¿cómo hacemos? ¿cómo evaluamos? si ponernos 94 y 114 representa una ventaja económica para el producto bueno lo que tenemos que hacer es este tipo de análisis por un lado tengo que tener yo la corrida una corrida igual sin la zona de manejo y tener los tres parámetros ordenada el origen la respuesta lineal y la respuesta cuadrada eso me permite a mí también determinar una dosis óptima uniforme para todo el campo tengo que usar esa estrategia porque no puedo compararla con toda otra cosa después vamos a discutir un poquito por qué una vez que tengo eso yo defino la territorialidad de cada zona yo tengo 28 hectáreas en una zona en la zona de baja productividad 55 hectáreas en la zona de alta productividad 83 hectáreas tiene todo el lote esto representa un 64 y un 66% las dosis que vimos en el último gráfico eran 114 y 94 con esas dosis y esa función matemática el rendimiento obtenido en cada zona es este y por otro lado tengo las relaciones de precio que me generaron estas dosis óptimas entonces puedo hacer lo que se llama la presupuestación parcial puedo sacar cuál es mi costo directo como la dosis usada en cada zona por el precio del nitrógen por la territorialidad para ponderarlo hago mi margen bruto mi ingreso bruto que sería el rendimiento por el precio del maíz por la territorialidad eso me permite sacar mi margen bruto en este caso el ejemplo estoy viendo y dándome cuenta que en realidad el margen al margen final es el que le aplica la territorialidad entonces saco el margen bruto parcial esto lo hago como si fuera para todo el lote y al margen bruto es al que lo afecto por la superficie y eso me permite sacar la suma ponderada de los dos márgenes que da 886 dólares por hectárea como vi que las zonas eran significativas la optimización económica tomada sin zonas que no estoy mostrando acá cuál era la dosis a usar es un valor parecido a un debe ser del 105 este exacto es del 105 este no es el de la total sino como si fuera un solo lote una sola zona pero aplicada a la ecuación de cada zona o sea la dosis la optimizo como si no hubiera zona pero como realmente después hubo zona yo esa dosis es la que voy a cargar en la función de cada zona para obtener los rendimientos de cada zona y con eso sacar el costo directo y el ingreso bruto de lo que hubiera sido no va a ser las zonas de manejo esa sería mi dosis uniforme eso me da a mí que el margen bruto parcial es este y la diferencia por hacer agricultura variable o dosis por zona de manejo sería de 16 dólares fíjense que en este caso todo aquello que supere entre los 3 y los 6 dólares por hectárea es económicamente rentable para hacer agricultura de precisión según trabajos realizados por Rodolfo Giovanni algunos años atrás o sea que sería conveniente que el productor haga agricultura variable o fertilización variable en este lote bien a partir de esto si es estadísticamente significativo si la función es estadísticamente significativa y si es económicamente conveniente lo que armamos es el mapa de prescripción ¿cuál es el mapa de prescripción? el mapa de prescripción sería el mapa de zonas de manejo donde vamos a decirle a esa zona cuál es la dosis de nitrógeno que vamos a aplicar en esa zona y a la otra zona con la dosis de nitrógeno que vamos a aplicar en esa zona lo mismo podemos hacer con la densidad lo mismo podemos hacer con otro fertilizante etc. necesitamos saber después la máquina que va a aplicar esto cómo quiere que le entregue esta prescripción y eso depende de cada máquina bien una vez visto este proceso de cómo hacemos la optimización les quiero mostrar rápidamente los modelos que hemos desarrollado de igualdad en la cátedra por eso lo llamo modelos de manejo variable de la universidad nacional del reparto para la zona de sobrecómodo uno de los modelos y tal vez la decisión más fuerte que tenemos es el de fecha de cimba variable esto fue esto es central en producción de cereales ya lo discutimos varias veces que en los años buenos los ambientes de bajo hay que tratar de sembrarlos en siembra temprana y los ambientes de norma dependiendo de la calidad de la loma lo haremos en siembra temprana también o en siembra tardía en la medida en que perdemos calidad de la loma cada vez nos conviene más la siembra tardía porque nos vamos siempre a balances hídricos un poco más favorables cuando ponemos la floración en febrero por menores temperaturas que si la ponemos en diciembre cuando los años son más adversos tenemos que pensar en que ya ahí sí o sí la loma o los ambientes menos favorables van a ir a siembra tardía y los ambientes más productivos todavía podrían quedarse en siembra temprana si es que esos ambientes son realmente más productivos y de buena calidad y si nos vamos a años muy malos bueno obviamente daría gusto el lote de siembra tardía ahora ¿qué ocurre cuando un año bueno como fue esta campaña sembramos todo tarde? bueno perdemos rendimiento fíjense aquí tenemos el índice de vegetación el índice del DBI de la siembra tardía respecto de la temprana y si tomo estos puntos del mapa de rendimiento y los comparo tengo esta evolución esta de la siembra tardía fíjense como la evolución del índice de vegetación se desplaza en el tiempo respecto de la siembra temprana y miren la diferencia de rendimiento y estamos prácticamente en el mismo ambiente o sea que en realidad nosotros tenemos que aprovechar el potencial productivo en los bajos cuando los bajos me dan ese potencial productivo que son en los años buenos entonces no tiene sentido hacer una siembra tardía en un año bueno en un bajo bueno porque perdemos mucho rinde el impacto de hacer en esta condición manejo variable es enorme también hicimos algo en la práctica cambiar la fecha de siembra por el ambiente otro de los modelos agronómicos que hemos pensado y desarrollado es el manejo del fósforo variable para eso tal vez hay dos opciones una es hacer el fósforo por reposición que sería el mapa de rinde afectado por la dosis de extracción de fósforo en los granos y ahí mantenemos el suelo como está haciendo reposición del fósforo que se van llevando los granos y otros hacer fósforo variable por suficiencia para hacer fósforo variable por suficiencia necesitamos el fósforo equivalente si hiciéramos también fósforo variable por recuperación sería ese mapa de reposición más el variable de suficiencia o sea que tenemos el modelo lo que necesitamos saber es cuál es el fósforo equivalente para cada unidad de tierra o para cada zona de manejo lo que estuvimos haciendo con Mariano Morano en su tesis de grado fue evaluar en estos suelos cuál era el fósforo equivalente y fíjense que para los suelos del oeste de Córdoba de Río Guarto fíjense cómo es bastante estable en un valor que oscila alrededor de 2 en estos suelos muy arenosos usar un fósforo equivalente de 2 es adecuado en los suelos más arcillosos trabajo presentado por Gustavo Ferraris en el INTA Pergamino hablan de usar números cercanos a 3 o 4 y podría haber algún dato que también se rime a 5 en la medida que el contenido de arcillo del suelo se levante demasiado o sea en la medida en que nosotros vamos teniendo este fósforo equivalente por zona vamos a poder hacer este siguiente cálculo yo tengo de siembra temprana o de siembra tardía un ambiente de alta o baja productividad muestreo un fósforo disponible del suelo tengo mi fósforo equivalente que para estas diferencias de arruentes más o menos el mismo y puedo hacer a partir de un umbral crítico el crítico menos el disponible acá hay un ejemplo para el primer renglón que tengo que aplicar 22,6 kg de fósforo si mi fósforo disponible fuera cambiando aunque mi fósforo equivalente se mantenga constante mi nivel crítico se mantenga constante va cambiando las dosis y te voy a ir aplicando ¿qué es lo que pasó en este ejemplo? no cambia nunca ¿por qué? y porque el nivel de fósforo del suelo es una miseria en la medida en que el suelo esté muy empobrecido de un fósforo no se justifica hacer agricultura variable lo que se justifica es aplicar una alta dosis de fósforo ahora si en este ambiente yo tengo en vez de 7,4 17,4 bueno ahí voy a estar prácticamente en 0 acá y en 22 acá entonces que la variabilidad del fósforo disponible que voy a descubrir mediante muestreo y de esto vamos a ver en la próxima clase lo que es el muestreo intensivo del suelo vamos a poder hacer una aplicación variable de fósforo por suficiencia o por recuperación por otro lado hemos trabajado mucho en lo que es el zinc y con otros investigadores de la República Argentina hemos establecido que el umbral crítico de respuesta al zinc es una parte por millón se puede hacer el zinc de manera variable si lo hemos encontrado y se justifica se justifica aplicar entre un kilo y un kilo y medio de zinc en aquella zona de manejo cuya disponibilidad sea menor a una parte por millón y si es mayor una parte por millón no se justifica aplicar entonces en función de lo que me dé lo análisis de suelo haremos zinc variable o no también hemos desarrollado lo que es a través de los modelos digitales de elevación el manejo variable del nitrógeno en función del pronóstico ENSO y de la topografía o del índice topográfico compuesto que lo obtenemos a partir de los modelos digitales de elevación el alcance de este curso escapa a este tipo de prescripción pero quiero decirles que hemos desarrollado este modelo y lo hemos validado para datos independientes del sur de Córdoba entonces se lo puede utilizar a partir de un mapa de CTI y una relación de precios y un pronóstico determinado podemos hacer un mapa de aplicación variable de nitrógeno que ya no es por zona de manejo ya es intensamente variable va a variar a una escala tan pequeña como podamos resolver el valor de CTI si el año fuera un año niña bueno el mapa de prescripción va a ser mayoritariamente cero aunque podemos encontrar algún sectorcito dentro del campo que se justifique aplicar nitrógeno otro desarrollo otro modelo que estamos terminando de desarrollar con la cátedra es el modelo de la interacción nitrógeno por densidad si tengo un ambiente de baja productividad a la cual puedo definir un rendimiento objetivo asumiendo un híbrido determinado voy a definir cuál es la cantidad de plantas que voy a colocar sabiendo que cada planta me va a demandar para una mirada para una foto tomada en la sexta hoja del maíz 2, gramos de nitrógeno por planta mi demanda total será esta voy al campo hago el muestreo veo lo que el suelo me está ofreciendo y puedo saber lo que tengo que agregar en otro ambiente más productivo voy a poner con el mismo híbrido la mayor cantidad de plantas recuerden que este valor es híbrido dependiente no es una constante igual a 0.15 sino que depende del híbrido hay híbridos que eso da 100 o 0.1 y hay híbridos que da 0.2 dependerá el híbrido cuál es la densidad óptima para este rendimiento esa densidad va a demandar más nitrógeno parece ser que este número ya lo vamos a discutir varía con algunas consideraciones agronómicas pero para el modo de ejemplo me genera esta demanda el suelo puede ser mejor y puede tener esta oferta de nitrógeno de nitratos en el perfil 0.60 y me dará esta dosis por lo tanto acá tengo un manejo variable de la densidad con la referbilización nitrógena atención a este número y a este número ya dijimos que este depende mucho del híbrido este estamos viendo que a priori está dependiendo mucho del antecesor entonces nos vamos a ir a valores más bajos que este en la medida en que las antecesores sean liguminosas de alto aporte de nitrógeno y a valores bastante más altos que este en la medida en que los antecesores sobre todo inmediatos sean cultivos de servicio de producción de grano sean gramíneas de alta relación carbono nitrógeno pero estamos trabajando para pulir cada vez más este modelo que por ahora ya hay gente que lo está usando de esta forma y nosotros también lo usamos con estas recomendaciones y salvedades esto nos permite para un lote determinado que tenga tres ambientes definir tres rendimientos objetivos para un híbrido que tiene una producción por planta en el rango de la densidad óptima diferente a la anterior en este caso es un poquito más productivo de un híbrido un poquito más grande 160 gramos me daría esta densidad óptima de siembra para cada ambiente si voy en sexta hoja y miro los nitratos en los tres ambientes puedo ajustar al 2,3 o al 350 o al 1,80 dependiendo que vea agronómicamente del lote puedo ajustar la cantidad de nitrógeno que le voy a aplicar a este momento se armó un modelo en el cual espacialmente varía la cantidad de plantas y la cantidad de nitrógeno bien fíjense que todas estas decisiones de manejo impactan económicamente sobre la respuesta o el margen del nitrógeno ahora me tomé el trabajo de hacer una recopilación de lo que hemos encontrado nosotros y otros investigadores y jerarquizo me gusta jerarquizar estas decisiones de manejo y fíjense que tomando como base el margen bruto de maíz para un promedio de 89 quintales y el de soja para la campaña pasada tanto sea en campo propio un impacto de cambio en la fecha de siembra que en promedio puede estar impactando sobre 100 dólares porque es muy grande lo que genera la fecha de siembra variable me estaría dando un 24% de cambio en el margen bruto por otro lado la segunda decisión que tiene impacto fuerte sobre esto es el cambio en la densidad que está generando una modificación en el margen bruto del rango del 16% luego el otro impacto fuerte lo está haciendo la aplicación de fitosanitarios los fitosanitarios de manera variable tienen también mucho impacto en la economía y está modificando el margen bruto en el rango del 7% y la fertilización variable es el último de esta cola en el cual aporta entre un 5, 7, 4, 8% del margen bruto sin embargo cada vez que pensamos en la agricultura de prevención lo primero que se nos viene a todos a la cabeza va a ser la aplicación variable de nutrientes en realidad es la práctica de menor impacto económico la que más impacto económico tiene son las otras hay que profundizar este tipo de trabajos y empezar a jerarquizar y a construir modelos como lo que estamos intentando hacer que nos dan herramientas para la toma de decisiones de alto impacto económico y ambiental hay artículos y hay investigadores y hay asesores que están diciendo que hacer dosis variables de nitrógeno en trigo puede tener un impacto de 60, 80, 90 100 dólares por hectárea y lo mismo de nitrógeno variado en maíz sí pero eso ocurre cuando yo hago una dosis óptima por zona de manejo comparada contra la dosis productor pero la dosis productor muy probablemente no está optimizada entonces este impacto económico no se lo puedo achacar a la agricultura de precisión este impacto económico seguramente va a tener un gran componente de la falta de optimización por parte de la dosis de un productor entonces me estoy engañando si yo vendo esto estoy diciendo de un productor una cosa que no es estoy asignando un valor a la agricultura de precisión que no es la que realmente tiene acá hay un problema de optimización previa ¿de qué depende el efecto económico de la agricultura de precisión? va a depender de cuál es la magnitud de la diferencia en la respuesta al insumo si los dos ambientes tienen el mismo nivel de respuesta no se justifica lo mismo en el caso del fósforo en el caso del fósforo los dos ambientes son muy deficitarios y los dos hay que ponerle mucho entonces no se justifica hacer agricultura de precisión en este caso muy diferente fue lo que estudiamos con densidad en este ejemplo hay casos donde tal vez se justifica hacer fósforo variable pero depende de la magnitud de la variabilidad de la respuesta al insumo también depende de la relación de insumo producto en la medida que la relación de insumo producto es más desfavorable es más conveniente en la agricultura de precisión impacta sobre esto depende mucho del valor del cultivo es mucho más rentable hacer agricultura variable en cultivos de alto valor que en los de bajo valor hay más experiencia hay más información en cultivos de vid o en cultivos de frutales desde el punto de vista del impacto económico sobre la agricultura de precisión en cultivos de soja maíz o trigo después hay que tener mucho cuidado con qué usamos como comparativo si usamos comparativo lo que usa el productor y lo que usa el productor como no está optimizado siempre conviene hacer lo que comparemos entonces ojo con eso tenemos que comparar con algo optimizado también también hay que tener cuidado con los modelos que se están probando porque por ahí estamos probando modelos aunque son optimizados pero que no están validados localmente entonces también se pueden equivocar después también depende mucho de las condiciones climáticas y del grado de respuesta diferencial un año seco las variables se exacerban las diferencias entre ambientes se exacerban en los años húmedos como generalmente el agua la limitante todos se emparejan entonces si lo hago un año húmedo puedo creer que la agricultura de precisión es una maravilla un año seco perdón y si lo hago un año húmedo me deprimo no hay que tener en cuenta el efecto total después hay que ver si yo estoy comparando hacer dos zonas o hacer algo continuamente variable como les mostré si va cambiando continuamente con el relieve y tal vez sea mucho más eficiente lo que hemos estudiado es que sí y que económicamente entonces sea mucho más rentable a la vez es más complicado porque necesito un equipamiento más específico para hacer algo continuamente variable y como dije antes tenemos que tener en cuenta cuál es el modelo agronómico que estamos discutiendo o sea esto de decir conviene o no conviene tiene un montón de aristas que no podemos descuidar bueno gracias espero que haya sido comprensible y si no usamos todas las clases de consulta para poder despejar las dudas que tengan y recuerden visitar y suscribirse a nuestro canal de YouTube del Departamento de Producción de la Universidad 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 de la Universidad